Hay un tema que a mí me resulta muy, muy atractivo de la moda e inclusive del estilo personal, y es el pelo, porque si yo no estoy bien arreglada, o me puedo arreglar muy bien, pero si el pelo no está transmitiendo exactamente lo mismo que dice mi cara y que dice mi vestuario, pues no hice absolutamente nada, y me imagino que es algo que tú tienes clarísimo, especialmente en tu trabajo con artistas y con modelos. Así es Beatriz, y es que siempre debe existir como ese equilibrio y esa armonía, en todo lo que es como tu apariencia o tu aspecto con lo que llevas puesto, por eso es tan importante cuando en la moda hablamos de estilismo y es que tenemos... Es un conjunto. Fashion stylist, que somos los que hacemos toda la parte de vestuario. Sí. Los make up stylist, que son los maquilladores, y los hair stylist, que son las personas encargadas del pelo. Entonces somos un equipo que conversamos entre los tres, para crear normalmente una sola imagen. Y una sola imagen que sea muy, muy exitosa. Claro, por eso es que las mujeres, por ejemplo, a la hora de casarse, o los hombres, para la primera comunión, como lo motilo, a ella como la peino. Sí. Y entonces siempre se va a preguntar, ¿y cómo es el vestido? Sí. Entonces es así, eso es, ese resultado exacto de lo que necesitamos a la hora de vernos perfectos, y es el pelo. Bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de pelo hoy? Porque nos acompaña Estefanía Celis. Estefanía tiene una empresa que nos embellece muchísimo a las mujeres, y yo creo que muchas, vivimos muy agradecidas con ella por Mundo Human Hair. Es una empresa de extensiones de pelo que nos ha resuelto la vida, pero que sea la misma Estefanía quien nos comparta acerca de este bonito trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, Beatriz, ¿y tú cómo vas? Muy bien, Estefanía, encantado de tenerte aquí, y de conocer acerca de este emprendimiento y de este trabajo tuyo, que tiene tanto que ver con ese estilo integral del que acaba de hablar Yair. Gracias por la invitación ante todo. Bueno, Mundo es... Ay, no. Un mundo. Un mundo. Cuéntame, ¿en qué ocasiones las mujeres acuden a ti y te dicen, Estefanía, te necesito, quiero resolver este tema de mi pelo, ya sea porque o no es muy abundante o porque quiero crear otro aspecto para una fiesta, para un video musical como los que organiza mi querido Yair, o para una ocasión determinada? Bueno, ahora estamos mucho en tendencia, todo lo que tiene que ver con extensiones de cabello, y algunas humanas, otras no humanas, unas para, como para, por ejemplo, para ti, que eres presentadora, para el cambio de tus looks, nos visitan mucho las novias, como Yair decía ahorita, nos visita mucho la artista, nos visitan también de todo tipo de personas, porque todas tienen una necesidad diferente. Ahora hay mucha tendencia en lo que son las coletas, las capules, como la que tengo yo hoy puesta. También tenemos extensiones en pinza, que la vemos mucho comúnmente en las modelos, porque... Hay unas que son tejidas y otras que son en pinza. Bueno, en cuanto a la metodología, tenemos las pinzas, tenemos el cocido en micro, tenemos el microline, tenemos el adhesivo, realmente son 10 métodos a nivel mundial, cada uno se va utilizando en su sociedad, por decir, en Colombia son muy comunes las pinzas, los microline y el hilo. En otras partes, como en Europa, la extensión en queratina, la extensión de polímero, que es muy común. Entonces, en el mundo encontramos todo ese tipo de trabajos y todo ese tipo de métodos. Ahí estamos viendo una coleta. Aquí la están viendo, por ejemplo, y yo estoy pasándole la mano para que miren la suavidad que tiene esta propuesta. Y el color me gusta mucho, porque como lo decía ahorita Yair, mira, Yair sale como con la misma raíz, entonces se va a mimetizar muy bien con... Con el pelo natural. Con el pelo natural, mira qué bonito. Por ejemplo, estoy viendo que entonces tenemos diferentes tonalidades y una cosa que complementa muy bien es que las mujeres tienen o los como highlights, que son los pequeños reflejos o iluminaciones, o tienen los mechones. Sí. Y yo le voy a mostrar a usted esta, que estoy que hoy se la pongo. Ahí para yo bolear el pelo. Que mira que tiene una combinación como de tonos. Ahí estamos viendo unas mechas, unas highlights, como dice Sue, en la de Beatriz, estamos viendo un efecto de raíz que es un baby light. Sí. También manejamos todo tipo de texturas. Allá vemos texturas un poquito más largas, allá vemos... Sí. Esta es la acapulca que tú dices... Sí. Me pareció muy interesante cuando dijiste un acapul como la que yo estoy utilizando. Yo voy a hacer la misma pregunta. Bueno, procede. ¿Tú quieres tener un acapul rubia? No. No, tu mamá te regañó una vez porque te platinaste el pelo. Mi mamá me regañó el día que me tinturé, pero mi pregunta era... Me encanta tu look, que tiene un cabellón largo, negro, como Pocahontas. Pocahontas, sí. Esa acapulca, esa extensión. Sí, la acapulca es extensión. Quería colocármela hoy justo para que ustedes lo vieran. Se puede poner... Es súper fácil. Todos los métodos son muy, muy fáciles de colocar para cualquier tipo de ocasión. Además que puedes cambiar. Un día estás con capul y al día siguiente con tu cara despejada. Por ejemplo, la modelo, ¿qué tipo de extensiones tiene? Que a mí me tendrían que decir, yo no lo podría adivinar. Por ejemplo, se ve muy natural. Bueno, acá la modelo tiene extensiones punto a punto, para volumen. Estamos viendo un rubio platinado con un corte muy parejo, muy lleno en las puntas, que eso es muy inusual verlo en la extensión. La extensión casi nunca está pesada en la punta. Acá sí tenemos una punta con mucho volumen, una onda muy natural. La onda se está usando mucho. La onda trillada y la onda de agua. Estamos viendo una onda muy suelta. Está muy común en las extensiones. Lo decía ahorita Darwin Alarcón. Estefania, una pregunta que a mí siempre también me ha surgido. Uno ve aquí la pincita y me pasaba a mí mucho cuando trabajaba en una revista en Bogotá y era que llegaba la modelo, la presentadora o el personaje para hacer las fotos de portada, abría la cartera y sacaba la extensión. ¿Qué cuidados debería tener uno con la extensión acerca o del lavado o del empaque o de la disposición para lograr resultados como el que nos acaba de enseñar la modelo? Bueno, en la extensión, mientras estamos hablando de extensiones naturales, ningún tipo de cuidado. Siempre se va a portar como el caballo de nosotros. Incluso yo acá también tengo mis extensiones puestas para volumen y ellas no tienen ningún tipo de problema. Tú las usas con tus productos usuales, tú las puedes peinar con lo que tú quieras, no tienes ningún problema mientras ellas sean 100% humanas. Cuando tenemos en ocasiones extensiones de proceso o seminaturales, sí tenemos que tener un poquito más de cuidado, cepillos especiales, técnica para desenredar de primero de medios, primero de puntos a medios. La idea de esta extensión que tú tienes en la mano es siempre retirarla en todas las ocasiones. Si te vas a meter a piscina, si te vas a acostar, si te vas a lavar tu cabello, la idea siempre es retirarlas porque esas son para quitar y poner. Y esta es una coleta. Yo quiero mostrarle a las personas que nos están viendo en la casa la pincita. Miren aquí como esa especie de mini diadema. Entonces de ahí yo la sostengo. Lo que haces es... Rodeo la cola, ¿cierto? Lo he visto en mis producciones y en mis trabajos lo que haces es que hacen una división para saber cuál es la línea exacta en la que le van a poner a la modelo o a la cantante o a la actriz el volumen porque hay gente que tiene de verdad mucho más volumen en la parte superior o inferior como dividida. Y las pinzas son para abrir esas líneas y en esas partes enganchar como las pinzitas de pelo y ahí las pegan. Perfecto. Y yo con esta que es una coleta como tú lo dijiste ahorita, pues voy a presumir primero de cola de caballo. O la podrían volver y hacerme una moña o es otra. Claro que sí. Este método es muy versátil, es uno de los mejores, incluso es uno de los más comunes porque te la puedes quitar y poner y llevarla. Si la quieres llevar alta, alta. Si la quieres más baja, baja. Si te quieres hacer una coleta con ella, lo puedes hacer. Entonces pienso que es muy versátil este tipo de extensión. Más que todo para las personas que lo usan solamente para ocasiones especiales. Ocasiones especiales, como lo estamos viendo ahí en las imágenes. Estefanía. Tenemos una acapul, la que yo tengo. Y las personas, yo creo que es una pregunta coloquial. No sé si tú la recibes mucho. Uno puede sentir temor de que se mueva, de que se vea o de que se me vaya a caer. Especialmente si yo lo uso para una ocasión especial, que esto me suceda en público. O cómo le damos a la persona esa seguridad si un televidente se está haciendo esa pregunta. Bueno, la idea, cuando estamos haciendo todo el styling del cabello en el momento de poner las extensiones, siempre vamos a ir explicándole a esa persona cómo es el manejo, para que ella misma lo pueda hacer, porque eso se trata. Se trata de que tú lo puedas hacer en tu casa o en cualquier espacio. No siempre que dependas de un salón para poderte colocar o verte diferente. Entonces, para eso, las pinzas tienen... Lo puedes usar con trencita, lo puedes usar con cauchito, o hay unas guías que uno coloca para que la persona se pueda poner sus extensiones. E incluso esa extensión que se tiene que quitar para uno estar en el agua, con la guía que nosotros colocamos, lo puedes estar en el agua con ella. Pues, Beatriz. Yair. Todos los días aprendemos algo nuevo. Me parece increíble haber compartido contigo aquí, Estefania, con esta nota tan importante, contándole a todas nuestras televidentes. Tan útil. Estoy seguro que muchas están en este momento resolviendo muchas inquietudes que tenía. Antojadas, porque las mujeres quieren tener el pelo largo de la noche a la mañana y volvérselo a cortar. Y con Estefania y su empresa se puede lograr ese sueño. Sí, claro, y aparte de verle este largo que ella tiene y esa capul. Entonces, pues, ya saben, ya saben que esto, o sea, las extensiones lo que te dan es una multifuncionalidad y una cantidad de looks fabulosos. Así que tienen que seguir conectados con nosotros en Vitrina Trendy porque siempre tenemos notas muy interesantes para que ustedes entiendan cómo funciona el mundo de la belleza y la moda. Estefania, muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantados.